Esto que tu oyes es la jima Una novia que yo tengo, que se llama Nori Navas Era un poco patallera y también alborotada No orinabas, no cambiabas, no era seria con mi amor No, no orinabas, no orinabas No orinabas, no orinabas No orinabas, pantallabas, no orinabas de mi amor No orinabas, no orinabas No orinabas, no orinabas No orinabas, pantallabas, no orinabas de mi amor Oye Noli, ¿quieres bailar conmigo? La Aterradora de Centroamérica No orinabas, se paseaba, por las calles muy bonitas Y al pasar un charco de agua, se le mojó la carita No orinabas, no cambiabas, no eras seria con mi amor No orinabas, no orinabas, no orinabas No orinabas, pantallabas, no orinabas de mi amor No orinabas, no orinabas, no orinabas No orinabas, pantallabas, no orinabas de mi amor ¡El sabor de la jiva! Quique, suena No orinabas, se bañabas Muy solita y en la playa Unos le miran la cara Y otros le ven la pantalla No orinabas, no cambiabas, no eras seria con mi amor No orinabas, no orinabas No orinabas, pantallabas, no orinabas de mi amor No orinabas, no orinabas No orinabas, no orinabas No orinabas, pantallabas, no orinabas de mi amor ¡Gracias por ver!